Voy madurando, no me verás gritando No me verás llorando, pidiendo tu amor Voy madurando, no me verás gritando No me verás llorando, el tiempo gastando, pidiendo tu amor Tú me lo escondes, pero sé lo que sientes Yo solamente era un chico corriente Y tú, lo único que necesita es mi mente No sé cuál será, ni si hay paso siguiente Yo vivo libre pensando en el presente Y no, ya no puedo yo pensar en tenerte Aunque, quiero tus ojos, tu sonrisa, tu aliento Pero sé que estoy haciendo lo correcto Y aunque no te tengo, pero sí te siento Creo que es mejor así, ey Pensando en si recordarás esas mañanas en el mar Mientras yo te besaba lento Ay, te juro que lo siento Pero al fin Voy madurando, no me verás gritando No me verás llorando, pidiendo tu amor Voy madurando, no me verás gritando No me verás gritando, no me verás gritando No me verás gritando, el tiempo gastando, pidiendo tu amor Yeah, yeah Ya dejé lo malo afuera Yeah, yeah, yeah Y ahora mis palabras vuelan Yeah, yeah, yeah Y ahora ya creo en mí mismo Y ahora el corazón me quema Ya dejé lo malo afuera Yeah, yeah, yeah Y ahora mis palabras vuelan Yeah, yeah, yeah Y ahora ya creo en mí mismo Y ahora el corazón me quema